Así es, de hecho eso es con lo que quería comenzar a platicar con ustedes y le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto, queridos compañeros, fíjense que hace unos minutos nada más, el Universal dio a conocer en sus punch news, ya saben estas alertas que llegan a los celulares, que el llamado frente amplio contra México está analizando, adelantar los resultados de la encuesta entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, como pues en este circo, en esta farsa, ¿no? La verdad es que se nota la desesperación después de la, pues, disculpen ustedes, ¿no? De cómo la regó Alito Moreno al decir que ya su candidata, la candidata de su partido, pues ya no tenía nada que hacer, ya no le alcanzaban los números, me parece, querida Yamel, que han caído en pánico para evitar quedar exhibidos en la simulación de esta farsa, ¿qué opinas? Bueno, este, era, era lógico, el, el priismo mexiquense, no, no, no le dio una buena bienvenida a Xochitl, ahora que estuvo aquí por el, en el Estado de México, ¿no? Realmente los priistas estaban más con, con Beatriz Paredes, se hablaba de que si se llegaba a esta encuesta donde ellos pudieran opinar, pues podría darle la vuelta a Beatriz Paredes fácilmente a Xochitl Galvez, ¿no? Sabemos que Xochitl Galvez, a pesar de que dicen que, que está muy cerca de Morena, que podría ganar la, la presidencia, pues cuando vamos a los actos, cuando ya acudimos a, a, a los militantes, tanto de Acción Nacional como del PRI, no es tan querida y, 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 y no es tan querida que, que muestra ello, insisto, fue el, el evento que realizó en la ciudad de Toluca, donde no pasó de, doscientas personas, a pesar de haber sido en un lugar muy céntrico, este, no había más de doscientas personas, el discurso, pues casi, el noventa por ciento me atrevería a decir yo, su discurso trata de, se trata de hablar del presidente de la nación, este, de su disputa personal, porque ella ya lo hizo personal con, con el presidente, ¿no? Entonces, era claro que en el Estado de México el PRI iba a apostar no por Xochitl Galvez, sino por Beatriz Paredes, y recordemos que también ya, este, Alejandro Cárdenas, Alito Moreno, ya tenía por ahí fricciones con el PRI mexiquense a raíz del resultado del 4 de junio, ¿no? Ellos fueron lo, este, él fue uno de los primeros en decir que Alfredo del Mazo había entregado la gubernatura y que los había traicionado. Entonces, ya, las fricciones ya se veían y, y el PRI del Estado de México era posible que operara a favor de Beatriz Paredes y darle la vuelta a Xochitl en esta encuesta abierta que planteaba ser el frente. Sí, y eso es muy interesante, ¿no? Como es que dentro del PRI se dividen en, 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 en su, pues, logias, como es que algunos se van con Alito, otros se van con los del pan, otros se van con los del pan de Alito, vamos, un, un cambalacha ahí terrible, pero miren.